No me conocen, que van a ver después la grabación, soy Griselda Donatucci, soy terapeuta holística desde hace más... Bueno, yo creo que perdí la cuenta, empecé el camino despacito en el año 84 y bueno, hoy ya estamos en 2022 del calendario gregoriano. Hola Pedro, qué lindo. Bueno, yo me estoy dedicando en estos últimos años a difundir los usos y aplicaciones del agua de mar, sumado a todo lo que vengo haciendo dentro de la educación y concientización de las terapias naturales. Y mi conclusión, después de haber grabado cientos de testimonios de personas que utilizan el agua de mar en el mundo, en estos dos últimos años en donde estamos viviendo esta cosa tan especial, ¿no? Nosotros los humanos, he observado lo importante que es tener un estilo de vida. Más allá de recetas, de cosas, la gente todos los días me escribe buscando soluciones que diría que son como urgentes, ¿no? Porque hay cuestiones graves, entonces mi conclusión, si tuviera que decir hoy algo como para compartir con todos ustedes, es una vez más lo valioso que es que nosotros seamos coherentes con el estilo de vida que tenemos. Más allá de cualquier circunstancia, miren lo que les digo, porque, bueno, yo estoy viviendo, podríamos decir, en mi burbuja acá, desde estos años, ¿no? Donde todo lo que ya sabemos que se vive y sigo mi estilo de vida en la medida que puedo, ¿no? Agradezco tener agua de mar porque los que me conocen saben que vivo lejos del mar y, bueno, agradezco que me envían agua de mar y que puedo tener, que no estoy, digamos, en mi proceso de abstinencia, que ya lo estoy bastante porque extraño mucho el mar. Imagínense, además de extrañar el mar, la playa, que yo adoro caminar kilómetros por la playa, extrañar el agua sería terrible. Así que agradezco tenerla. Y entonces, mantener un estilo de vida yo creo que también es una garantía para lo que se esté viviendo afuera. Que nosotros sigamos en esa coherencia, en esa concordancia con nosotros mismos es súper importante. Entonces, quería compartir un poco esto y después lo otro que quiero hacer, un poquito de una clase, porque después estoy pasando los videos a la mayoría de la gente. No sé si muchos de ustedes saben que yo estoy atendiendo online. Me preguntan por qué no doy seminarios grupales y todo eso y, bueno, como a veces es difícil combinar los horarios, pues me resulta un poco más fácil que las personas toman su hora. Ahora, estamos entre 60 y 90 minutos juntos y ahí hago mi proceso de terapia si es necesario, si hay muchas cuestiones que acomodar. Y también de clases, de clases de cocina, de clases de preparaciones, no solo con el agua de mar, porque como les digo, también en mi trayectoria conozco muchísimas aplicaciones, terapias y recursos naturales. Y dentro de esta atención individual que doy, además de hablar y de observar en profundidad lo que le pasa a cada uno, después refuerzo con los videos, porque muchos no conocen, pero yo vengo haciendo videos desde el 2014 y desde las recetas, porque por ejemplo, si tengo que indicar que tomen una leche de semillas, ¿no? Entonces le digo, bueno, le hago una explicación general y después te paso el video para que lo tengas a mano mientras vas preparando. Y hoy pensé, las preguntas son recurrentes con el tema de los enemas, pero ¿cómo se hace el enema? O la gente que se lo indico después me dice, no he podido, se me complica. Bueno, entonces, hoy quiero reforzar un poquito ese tema de los enemas. Y si ustedes que están participando ahora tienen preguntas, ¿qué mejor momento que convertir entre todos? Y si ustedes quieren hacer sus preguntas, yo puedo hacer lo posible por responderles. ¿Qué les parece? Bueno, acá tengo la jarra. Miren, estas son unas de las jarras que se utilizan para hacer enemas que se consiguen en la farmacia o en las plataformas que se venden cosas. Hay personas que atiendo en Estados Unidos que me muestran que ellos compren una que es como una bolsita. Que también, o sea, viene con las gomas, con las cánulas, que son bastante grandes. Y estas cánulas, que son bien grandes, ¿no es cierto? Tenemos una opción para gente que tiene problemas de hemorroides o de mucha sensibilidad y es comprar unos catéteres, se llaman, que son más blanditos. Entonces eso no lastima. Especialmente hay mucha gente con hemorroides. El tema de hemorroides y de problemas de colon, de estreñimiento, es increíble. Yo creo que en este caso tenemos que hacer correr la voz de la utilización del agua de mar en estas comunidades, porque no son personas, ya son comunidades enteras viviendo este problema del estreñimiento. Y bueno, y volviéndolo del enema, cuando uno prepara todo, ¿no es cierto?, con la gomita y eso, tiene una llavecita que es la que se va regulando para que el agua pase más o menos rápido o más lento. Entonces, esto es súper importante que se pueda ir manejando de acuerdo a la necesidad de cada uno. A veces dicen que es mejor pasar el líquido en forma lenta para que se pueda retener mejor, porque cuando uno no está acostumbrado y empieza a hacerse el enema, pues es como que le da ganas enseguida de ir al baño. Bueno, pero voy a empezar por el principio. Entonces, si tenemos esta jarra para hacer los enemas, tiene dos litros. Le vamos a poner un litro, 750, de agua potable y el resto, si es posible, si tenemos en cantidad, le vamos a poner agua de mar. Si tenemos que comprar el agua, si es muy costoso para el presupuesto de cada uno, el enema lo vamos a hacer solo con 100 centímetros cúbicos de agua de mar. Volviendo a las distintas preparaciones del enema, puede ser con agua sola, pero también, en algunos casos, de acuerdo a lo que esté viviendo cada uno, indico, por ejemplo, alguna infusión, por decir, si la persona en su casa tiene hojas de aloe o sábila, como le dicen en otros países. Bueno, pues puede utilizar esas hojas, hacer infusiones con sábila, se pasa luego por un colador y, en vez de ser agua potable sola, es esa infusión de sábila, que es muy buena para la limpieza del colon. Lo mismo se puede hacer infusión de manzanilla. Si nosotros utilizamos esas hierbas en forma de infusiones para nuestra alimentación, también las podemos utilizar para los enemas. Y lo que sea, también, ¿cómo decirles? Que les resuene más a cada uno, ¿sí? El proceso de iniciar los enemas es de a poquito. Aunque yo esté indicando, o el recipiente indique que son dos litros, tienen que empezar muy de a poco. Vamos a hacer el ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes deciden hoy comenzar con el enema. Bueno, pues hacen la preparación del líquido, que tiene que estar a temperatura corporal, entre 36 y 37 grados. Van a poner, van a ubicar un lugar en su casa. Hasta ahora, lo que yo he visto más conveniente es el baño. Es decir, el que tiene bañera o tina, utiliza ese espacio de la bañera, como si fuese una camita, pone una manta, una colchonetita y algo, y ahí lo puede hacer. El que no tiene bañera, pero me dicen, no, no tengo bañera, pero tengo como un espacio pequeño donde está la ducha, pues bueno, ahí pone también una colchoneta o unas telas, o ustedes se ingenian, ¿no es cierto? Para que sea el apoyo más cómodo para el cuerpo. Porque se van a acostar y van a comenzar por el lado izquierdo. Se van a acostar del lado izquierdo. Esta jarra la tienen que colgar lo más arriba posible. Hasta ahora, lo que yo he visto, no solo en mi experiencia, sino de toda la gente que atiendo y que me va reportando cómo hacen sus enemas, pues lo que hemos visto es que con estos cositos que tiene acá, se le pone una cintita, un hilo, algo que sea fuerte, ¿no es cierto? Y de ahí se cuelga. Se puede colgar de la llave de la ducha, o donde se cuelgan las toallas. Pues ahí entonces le ponemos ese hilito o esa cinta, entonces lo colgamos de ahí, y de ahí arriba va a bajar más fácil el agua, que baja por estas gomitas que les dije. A propósito de eso, cuando recién lo van a empezar a usar, pónganle agua lo más caliente posible a la jarra y dejan pasar una jarra completa, con todo armado, ¿no es cierto? Con todo armado, con el agua bien caliente, como para que se limpie bien todo esto por primera vez. O hay gente que es más detallista y, bueno, puede hervir todo esto, ¿sí? Antes de usarlo por primera vez. Muy bien. Entonces, una vez que nos acostamos, tenemos que tener cerca aceite, aceite de coco, aceite de oliva, el aceite que cada uno use en casa o para sus cuestiones terapéuticas, y van a ponerle a la cánula, la van a aceitar completamente, ¿sí? Bien aceitada, porque esto no tiene que doler. Este es el tema. Y entonces se pone aceite en la cánula y aceite en el ano. Una vez que ya está todo aceitado, ustedes de a poquito van haciendo la introducción de la cánula. Hay gente que me dice que no puede. El otro día me llamó una señora preocupada porque le tocaba en algo duro y se asustó. Pero, como yo le dije a ella, en estos dos años que vengo haciendo mi propia experiencia y acompañando la de cientos de personas en forma privada, vemos que hay muchas dificultades. Entonces, cada cuerpo es único, cada uno de nosotros es único. Y tenemos que ir viendo. O sea, a veces hay que empezar a mover despacito para no dañar, que más para arriba, que más para abajo. regular con la llavecita que les dije antes, ¿no es cierto?, con esta, para que vaya el agua de a poco. Entonces, muy lentamente. Por eso, lo que les digo en las sesiones que quiero compartir con ustedes hoy es que los enemas son un proceso de autoconocimiento para mí es sorprendente. Les digo la verdad. Es increíble porque en ese momento nosotros estamos con nosotros mismos, nosotros, nuestro cuerpo, y con todo lo que nos produce, nos mueve, nos activa, esto debe hacernos un enema. que es muy íntimo, muy personal, y que si uno puede aprovechar este momento para estar en auto-observación consciente, es de gran riqueza, se los aseguro. De gran riqueza para nosotros mismos, para darnos cuenta de muchas cosas. Entonces, despacito, empieza a entrar el agua y ustedes tienen que estar atentos a ver qué pasa. A veces, y el estímulo, es tan grande que enseguida a uno le viene ganas de ir al baño. Entonces, puede hacer dos cosas. Una, ya, si la llavecita estaba abierta, te pasaba el agua, la cierro, respiro profundo, pero, a ver qué pasa. Muchas veces pasa que cuando corto la llavecita, cuando ya se corta el pasaje del agua y respiro, me relajo, ya está. Es como que pude controlar y avanzar. Otra vez abro y voy despacito. Si es muy desesperante las ganas de evacuar, de expulsar todo eso, pues nada, corto, saco con cuidado la cánula, voy al baño, hago todo lo que tengo que hacer, expulso lo que tengo que expulsar, me higienizo, higienizo otra vez la cánula, la vuelvo a aceitar y vuelvo, porque todavía quedó líquido, vuelvo esta vez del otro lado. Si había empezado del lado izquierdo, voy a hacerlo del lado derecho. Y otra vez empiezo el proceso. Hay gente que me dice, Griselda, los dos litros los tuve que ir pasando de a 100 centímetros cúbicos a 200, no sé, no importa. Lo importante es este proceso de profundo autoconocimiento que va ocurriendo a medida que ustedes lo hacen, porque les aseguro, si estamos concentrados en el proceso es muy interesante. Ni les digo algo que les voy a contar ahora, que espero que no haya muchos impresionables. Cuando estamos haciendo estos enemas, porque venimos haciendo una desintoxicación tanto con la alimentación o con la toma de infusiones con el agua de mar, o haciendo ayuno intermitente, o hay gente que está haciendo ayunos prolongados, o tomando algo para desparasitarnos, entonces, mirar lo que sale, lo que estamos expulsando, es el otro punto de autoconocimiento trascendental. No estoy exagerando con las dos palabras. Se los aseguro porque yo, en mi camino, he transitado por muchas corrientes espirituales y de autoconocimiento. He buscado maestros, gurús, comunidades, he hecho muchos viajes, supuestamente iniciáticos, y realmente, además de pagar a muchos terapeutas y hacer terapias, realmente este proceso de estar con nosotros mismos en el enema, de mirar lo que estamos sacando de nuestro cuerpo, nos produce una conexión con lo que es la ley de causa y efecto. Entonces, es decir, ese efecto de lo que estoy viendo ahí en el inodoro, bueno, en el inodoro no, porque olvidé contarles que a veces les digo que usen un recipiente que no sea el inodoro para expulsar la materia fecal porque si no, no la podemos ver. sí, por eso les decía que con cuidado sea impresionables en la audiencia. Pero bueno, quiero contarles esto porque yo sé que ahora o más adelante, en algún momento, a lo mejor les resulta útil esto. y bueno, saben que a mí me gusta compartir el conocimiento que no es de libro, de teoría, con ustedes. Entonces, si ustedes pueden ver lo que está saliendo, como hay mucha gente que me dice nunca me había puesto a mirar porque me daba asco, porque decía no, no me sale nada. Claro, acá en Argentina se le llaman palanganas o fuentones, unos recipientes donde uno puede hacer la evacuación ahí, tener un palito o algo, lo cierto, se puede poner unos guantes y mira, revisa y ahí, como decía hace unos días una señora, pues me salió algo duro y digo qué raro esto y lo empecé a tocar y era todo un bicho grande enrollado, ¿no? y esto que muchos de nosotros estas experiencias las hemos vivido en soledad y a veces como en estado de shock porque decís pero qué es esto si yo como sano tengo una vida no sé tengo hábitos saludables cómo tengo esto adentro no lo puedo creer estos bichos albergados durante años pues sí estos bichos albergados durante años que nos condicionan en un montón de cosas no solo en el plano físico y entonces esto se convierte este estar en el baño haciendo el proceso se convierte en un en algo iniciático como les decía en algo de mucha profundización me hace acordar a la época en donde yo estudiaba y también compartí el conocimiento de lo que es la sombra el tema de lo que es la sombra en la personalidad todo lo que tenemos oculto pues me hacía acordar mucho a eso a ese concepto de la sombra observar lo que tenemos adentro en el sentido de los intestinos y estamos expulsando con los enemas y estamos asociando esto que saqué tiene que ver con lo que comí pero también cuando nos vamos entrenando en hacer estos enemas que ya leen estamos con práctica ocurre algo grandioso que es que empiezan a pasar pensamientos o sea vieron como cuando uno no está atento a los pensamientos pero decís bueno de repente me estoy acordando de tal persona o de tal situación de tal lugar de tal cosa que viví sin que yo esté queriendo pensar eso pues entonces ahí es donde me di cuenta en estos dos años que vengo profundizando y que lo veo también en los pacientes en la gente que atiendo después cuando ya a partir de mi propia experiencia puedo captar rápido lo que les pasa a ellos luego y entonces vemos que se está desintoxicando no solo el cuerpo sino que también nos vamos dando cuenta de tantas cosas que nos habían intoxicado parasitado depredado que es súper fuerte así que entonces este proceso del enema en forma mecánica manual que lo hacemos con estos elementos tan simples pasó a ser un elemento para mí como terapeuta muy muy interesante en el proceso de cada persona que atiendo y para mí humana ser vivo mujer es increíble es algo que me había costado tantos años hacer realmente agradezco agradezco haber tenido y seguir teniendo la voluntad y la firmeza y la firmeza la constancia de hacerlo porque hay que tener todo eso ¿sí? y saben que otra cosa les quiero compartir algo que les digo a la gente que atiendo antes de indicarle el enema le pregunto por supuesto con quien vive cuántos baños tienen en la casa ustedes dirían pero pues sí ahora les digo por qué hay cosas que parecen menores pero que no son menores porque para hacer el enema necesitamos un baño si es posible un baño que sea de uso nuestro nada más o que en esas horas que lo vamos a usar estemos solos ¿por qué? porque es algo como les digo tan íntimo que pensar que va a haber alguien que va a tocar la puerta porque está apurado para entrar al baño va a generar una tensión extra y además por todo el tema de higiene porque si uno está expulsando bichos después tiene que hacer toda una higiene del baño como para que entre otra persona insisto que si está viendo alguien este video y no entiende de lo que estoy hablando o que no siguió o no vio mi trabajo anterior por ahí le va a parecer feo esto que estoy hablando pero este video es solo para para los entendidos y los que realmente quieren saber lo del enema entonces esto sí es importantísimo que ustedes lo tengan muy muy en cuenta hola hola a todos los que están escribiendo les agradezco mucho me aparece rapidito el mensaje y se me va así que después voy a hacer lo posible por volver a los mensajes y leerlos y responder sus preguntas y saludarlos con cariño porque me encanta que estén acá bueno entonces esto es es algo que quiero transmitírselos pero que no es solo asociar enema a limpieza del intestino y ahora les quiero compartir esto otro muy bien ahora hay gente que tiene como yo he tenido fibromialgia síndrome de fatiga crónica dolores de todo tipo como lo que produce el diagnóstico de fibromialgia ¿verdad? sensibilidad mucha sensibilidad dolores de cabeza bueno dolores de todo tipo hemos observado que en esos momentos de gran crisis de dolor de cualquier tipo de dolor hacerse un enema ayuda a aliviar y muchas veces hace desaparecer los dolores así que imagínense ustedes lo que esto significa porque a ver no es una experiencia mía en estos dos años la verdad es que y agradezco la confianza estoy atendiendo a cientos de personas en forma privada entonces en la mayoría de ellos estamos viendo estos resultados y es algo que también se los quiero contar porque si uno está dentro de la cultura de la salud como dice nuestro querido doctor Ángel Gracia nuestro referente uno de nuestros referentes en el agua de mar si estamos practicando la cultura de la salud esto es una herramienta magnífica es una herramienta natural es una herramienta que nos que manejar nosotros mismos ¿entienden? no es algo que bueno dependo que otro me lo haga como en el caso mucha gente quiere hacerse una terapia colónica que bueno claro una terapia colónica en una camilla que te pasan entre 40 y 60 litros de agua imaginate pero bueno hay gente que no tiene el presupuesto para ir a pagar a un terapeuta colónico o hacerse una terapia colónica que son cuatro días entonces esto es magnífico esto realmente es para que lo tengan en cuenta ¿sí? y por supuesto esto va a llegar en el momento justo de cada uno se los digo yo que después de más de 30 años de haberlo estudiado como terapeuta de terapias naturales la importancia de las lavativas y de los enemas y no lo había yo incluido dentro de mis hábitos saludables así que entonces esto es algo que quiero contárselos a ustedes y que lo tengan en cuenta ¿por qué? porque a lo mejor ustedes no van a tomar una sesión individual conmigo o no quieren hacer un trabajo terapéutico o no van a hacer una clase pero este conocimiento yo no me lo quiero guardar si ustedes miran mi canal van a ver todo lo que yo les comparto que es lo que vivo y esto es es mi legado de corazón a ustedes así que bueno creo que esto es todo lo que les tenía que contar de los enemas no sé si tienen alguna pregunta al respecto como para completar esto y voy a responder lo de las nebulizaciones que también me han preguntado cómo hacer las nebulizaciones gracias gracias por sus saludos gracias 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 uy qué lindo Pablo me haces reír casate conmigo no 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 mirá si tú no me casé nunca imagínate si me voy a casar ahora qué lindo bueno mirá no sabía que vos eras el que querías saber de la nebulización ahora te voy a contar y me hiciste poner colorada eh tenía gengibitis crónica me estás escribiendo desde Brasil a ver sí qué divina bueno cuando quieras hagamos tu tu testimonio grabado ay Guillermo de República Dominicana alguien con usted hablando en una charla le comentó que le resultaba bien hacer el enema parada qué piensa usted mirá si viste ese video que me acuerdo que es Elizabeth que lo hace parada yo le dije guau no sabía que se podía hacer parada después también viene un video de Andrea Helker que cuenta que él se compró un elemento que no es la jarra que es un 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 ay es como si fuese un spray un coso de estos de spray pero grande de esos que usan para la jarra jardines y entonces él lo tiene o sea está sentado en el inodoro y tiene eso y se puso la cánula todo sentado en el inodoro y lo va lo va haciendo así y le va entrando el agua es muy cómico ese video de Andrea me acuerdo que lo subí en forma privada a uno de mis canales y YouTube me lo eliminó y me hizo me hizo un strike un ¿cómo se dice? bueno un castigo de que yo había subido un video que hablaba de ese elemento que ustedes saben que no se puede mencionar y yo lo había puesto privado porque me encantó la fórmula de él así que entonces sentado parado hay gente que le funciona el enemasí ah y otra cosa a ver el nombre que me Katsuzka González ¿sabes qué? el otro la otra postura que hay gente que la está usando es la en cuatro patas ¿sí? como la postura de yoga de cuatro patas entonces ahí hay gente que dice que esa es la postura más natural más correcta para hacerse los enemas y así que bueno tienen que ir probando cada uno yo siempre les digo y por eso los invito a grabar testimonios porque cuando me cuentan sus experiencias y el resultado que esa experiencia les brinda yo me entusiasmo y digo bueno ¿querés que grabemos? porque así enriquecemos cada uno con sus experiencias que sabemos que no son de libro que son que las estamos viviendo entonces motivamos a otros porque a lo mejor a alguien no le resulta fácil acostarse y le resulta por ejemplo tengo una señora que no se podía acostar porque le dolían mucho las rodillas y bueno y entonces también uso el método del enema parada lo que pasa que hay que verlo la situación de cada uno y la efectividad gracias Gloria Raúl quien me está preguntando acá si hablé con la doctora Lobo es porque no está viendo mi canal en mi canal está la entrevista que le hice Carlos yo consigo eso mismo con los baños de sal de mar no Carlos te aseguro no te olvides que yo empecé mi camino de terapeuta holística en el año 84 y también me encantan los baños de sal de mar pero no es lo mismo mi amor no 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 son distintos efectos que lo consigas vos bueno hay que verlo que vos estás experimentando y buscando pero no es lo mismo te lo aseguro de verdad este no te olvides que el baño trabaja por por fuera por la piel por 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 los los agujeritos de la piel y es todo te lo estás metiendo por el ano gracias granada grisela tocaya se puede se puede hacer a una persona de 90 años claro por supuesto que se puede hacer siempre teniendo en cuenta esta preciosa individualidad y la situación de cada uno ¿no es cierto? lo que estuve explicando antes en el caso de hacérselo a otra persona pues hay que ver todos esos detalles ¿no? la situación del para qué ¿para qué? le hacemos el enema me pasa que a veces hay gente que está postrada en una cama me ha pasado atender gente así y bueno entonces en ese caso hablo con la persona que es el que le va a hacer no solo el enema sino muchas aplicaciones que yo indico con agua de mar que a veces son compresas a veces son frotaciones a veces son baños de pies en fin muchas muchas aplicaciones terapéuticas depende de la situación que cada uno esté atravesando y pero si hay que probar siempre pensando en estos efectos maravillosos que tiene el enema con respecto a ayudarnos a expulsar cómo ayuda el agua de mar para la osteoporosis severa María Florencia bueno el agua de mar ayuda muchísimo para cualquier tipo de dolor y de problemas de enfermedades en líneas generales lo que tenemos que nosotros pensar si es posible salirnos de los diagnósticos y empezar a concentrarnos en mejorar nuestro estilo de vida y ayer me preguntaban en la conferencia que di en la que me invitaron cuánto tiempo se usa el tratamiento con agua de mar y yo les decía desde lo que estoy enseñando en estos últimos años yo no puedo pensar en cuánto tiempo voy a tomar agua porque para mí tomar agua de mar es como tomar agua es la mejor hidratación ahora por qué lo digo yo así porque mi manera de enseñar a tomar el agua es con un dedito de agua de mar es decir en un vaso completo este no está completo porque ya lo estaba tomando en este vaso completo de agua potable le pongo un dedo de agua de mar entonces yo lo que estoy haciendo es mineralizando el agua que tomo las bebidas que tomo y al mineralizar con todos los minerales que nuestro cuerpo necesita que son los que tiene el agua de mar ya vamos mejorando nuestro terreno como se dice ¿no es cierto? lo importante es tener nuestro terreno sano entonces este tema que preguntan de la osteoporosis yo les diría que no sé de 5 personas que atiendo por día las 5 tienen osteoporosis generalmente mujeres de más de 40 años ¿por qué? porque cuando te haces un estudio con más de 40 años siempre te va a salir algo relacionado con la osteoporosis entonces como yo ya me salí de los diagnósticos lo que trato de transmitir es mira vamos a concentrarnos en tu salud en el estilo de vida que refuerce que tu terreno tu sistema interno esté lo más fuerte posible entonces lo otro es los baños como decía Carlos los baños de inersión con 2 kilos de sal ayuda muchísimo las aplicaciones de spray hacerte un spray con agua de mar pura y te lo vas poniendo en las zonas de dolor y muchísimas cosas que pueden ir ayudándote desde afuera mientras vas haciendo el proceso desde adentro ¿sí? y por supuesto cuando nosotros tenemos un estilo de vida saludable vamos teniendo en cuenta lo de la alimentación por ejemplo hay gente que me consulta por la presión y cuando hacemos la lista de las cosas que comen por día hemos visto la persona sorprendida porque nunca leen los componentes de las etiquetas de los productos que compran y la mayoría de esas cosas tienen sodio la gente dice el agua de mar tiene sodio sí pero el sodio que tiene es orgánico es biodisponible es decir que si vos lo tomás y el cuerpo le dice no es mucho sodio le va a expulsar naturalmente porque es orgánico natural biodisponible pero el otro sodio el de los alimentos la sal eso va quedando entonces es importante también este tema de la alimentación que cada uno es responsable de ver qué es lo que hace con eso bueno ¿recomiendas filtrarla cuando la recolectamos en la playa? mirá Sebastián el tema del filtrado eso depende de vos porque no sé dónde estás recolectando si el agua que recolectaste da seguridad por ejemplo las veces que yo he ido a recolectar mi propia agua cuando estaba cerca del mar para mí era súper importante tener esa conexión del día especial donde el mar estaba como a mí me gustaba para recolectar el agua y las veces que tenía que recolectaba el agua con esas condiciones yo nunca la pasaba por ningún filtro de nada este ni siquiera por el por algodón o por filtros de café ni nada porque yo la recolectaba ese día y en ese momento donde el agua estaba transparente y donde me hacía sentir esa seguridad ahora me ha pasado que me han mandado agua con arena en el fondo con arenita y eso y tampoco la he colado la he dejado de cantar y bueno yo me pongo el agua de Marqueuso la tengo siempre para lo cotidiano en jarras de vidrio en botellas todo lo que es mi agua para uso cotidiano la tengo en botellas botellas botellitas una en la cocina otra en el comedor otra en el consultorio siempre hay distintas botellas en todos lados con agua de mar así que es eso si vos tenés ganas de filtrarla podés pasar por una tela de algodón por un filtro de café eso depende mucho de la relación que uno tenga con un momento y el lugar donde se recolectó y con lo que te produce quiero decir con esto yo creo que hasta la mayoría han visto ya los trabajos de Masaru Emoto cuando fotografió las moléculas del agua ¿no es cierto? entonces el agua capta todo si nosotros estamos vamos a tomar agua de mar pero estamos desconfiando de la procedencia pues no no la no la tomemos así de simple o sea tenemos que tomar el agua si a mí me pasa con el agua potable ¿no? es todo un tema para mí el agua potable conseguir agua potable de buena calidad y todo eso a veces tengo mucho conflicto con el agua potable me encantaría conseguir un agua de manantial de buena procedencia un agua que no tenga arsénico ¿no? como tienen la mayoría de las ciudades por acá por la provincia de Buenos Aires entonces es todo un tema porque para tener una buena relación con el agua que tomo que me cuesta bastante aunque ya les dije que le pongo el dedo de agua de mar la pongo al sol yo pongo el agua al sol en envases de vidrio el agua potable estoy hablando ¿no? y la dejo ahí varias horas y ahí sí siento que que me gusta más tomarla con mi dedito de agua de mar y hacer los licuados jugos, batidos Edwin ¿cuánto hace que no veía nada de el agua de mar atomizada la utilizo como loción para después de afeitar? sí sí buenísimo ¿verdad? esto también varios hombres me han comentado eso curando posibles cortes con la navaja bueno no estoy haciendo publicidad de nebulizadores muy bien si tienen un nebulizador en casa ¿verdad? que tienen un nebulizador en casa la mayoría de la gente que se hace nebulizaciones le pone un remedio ¿no? pues bueno yo les digo la verdad yo no nunca en mi vida me había comprado un nebulizador y cuando empezó toda esta cuestión del año pasado me compré un nebulizador y empecé empecé a hacer la práctica de ver cómo era de hacer las nebulizaciones con agua de mar pura eso lo había aprendido con una doctora que entrevisté que me imagino que habrán visto ustedes el video en mi canal hicimos la grabación en vivo de una nebulización que estaba haciendo la doctora cuando fui a Neuquén y bueno pero yo en ese momento no tenía el nebulizador y una vez que me lo compré hice la prueba entonces ustedes tienen estos estos nebulizadores que son muy sencillos le ponen el agua de mar en el recipiente que traen que tiene una capacidad mínima y máxima bueno empiezan con la mínima y le ponen agua de mar pura si es posible por ejemplo para el caso de los niños de los adultos mayores si es posible el agua que esté tibia eso es muy lindo el agua tibia entonces le ponen la dosis mínima enchufan el nebulizador y hacen su nebulización el tiempo que lleve lo más fácil en el mundo es hacerse las nebulizaciones con agua de mar no hay mucho que explicar más que eso la dosis mínima y pueden hacerlo si el caso es muy muy agudo lo pueden hacer tres veces por día por ejemplo es un vaporizador y claro qué pasa esto para ponerle agua de mar hasta acá es mucha agua de mar para los que estamos lejos pero bueno yo dije como a mí me encantan los saunas y no tengo sauna en casa dije bueno voy a hacer una cosa voy cuando extraño especialmente en invierno que me da mucho frío y tal va a ser como un sauna y entonces uno se puede hacer como un sauna con esto lo enchufas porque lo bueno es que le pones el agua de mar si tenés ya te digo que no la tenés que comprar lo enchufas y empieza a salir vapor te encerras en el baño y te haces un sauna el sauna es algo magnífico porque te elimina todas las toxinas por la transpiración así que esto es una opción para abrir limpiar desintoxicar pero también para las cuestiones estas respiratorias que se están viviendo es muy bueno si uno no tiene la posibilidad de agua de mar en cantidad porque la tiene que adquirir pues bueno lo puede hacer con agua común y se hace la vaporización de todas maneras en mi caso me encanta ponerle por ejemplo en el invierno voy a recolectar hojas de eucalipto y le he puesto hojas de eucalipto hojas de aguaribay que son plantas super sanadoras y y bueno cuando me voy en la bicicleta al campo me encantan traerme no sé ramas plantitas hojitas que me parece que son de mucha ayuda y en el caso de cuestiones respiratorias ya creo que es sabiduría mundial que el eucalipto nos abre magníficamente nos limpia y lo bonito de esto es que después la casa huele toda o si uno ya hace el vapor en el baño como les decía hirviendo el agua con eucalipto es divino lo otro que se puede poner son aceites esenciales o sea le agregamos un puñado de sal gruesa y a la sal le ponemos unas gotas de aceite esencial y bueno imagínense por ejemplo el aceite de eucalipto es magnífico si una persona está pasada de vuelta muy estresada se puede poner el aceite de lavanda en fin hay muchísimas opciones leo sus preguntas te tropezaste se te hinchó el pie 15 minutos el pie en agua de mar y amaneciste con el pie curado y dolor desaparecido claro totalmente totalmente un vaporizador más pequeño se puede colocar en la habitación de mi hijo para que le ayude sí sí el vaporizador que tengas este es ideal para una habitación y si no tenés que era lo que quería decir por ejemplo yo antes no lo tenía esto mi vapor siempre era hervir eso es la otra que me encanta hacer esto lo hago desde que tengo desde que empecé mi camino como les digo ya debe ser como 40 años que hago estas cosas o sea me encanta hervir estas ramas de eucalipto como les digo o de aguaribay cáscaras de los limones que uso o de las naranjas o de los pomelos meto todo ahí en la olla hierbo 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 y eso es como un purificador para la casa pero también en el caso de congestión y todo esto que haya gente con congestión esto ya estando en la casa te hace bien ahora para profundizar lo que haces es apagar con una toalla te cubrís la cabeza o el niño ¿no es cierto? y que respire ese vapor esto lo hacían nuestras abuelas tatarabuelas y es magnífico eso es magnífico para que lo hagas en el caso de tu niño pues lo podés hacer lo hervís en la cocina incluso apagás y podés llevar la olla a la habitación y eso igual está respirando si no se puede para el caso este de de la limpieza de bronquios mira recomiendo algo que lo dije ayer y que justamente lo tenía que es lo de la limpieza nasal para los niños solo que le pongas gota de agua de mar pura en la nariz si están acostados ponés gota le haces mover un poquito así la cabeza para atrás viste mueva mueva inclusive le podés le podés masajear así chiqui 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 después que le pusiste el agua y vas a ver cómo empiezas a pulsar eso es re importante la limpieza nasal es otro tema que a mí me tiene como así me pasó con los enemas pues cuando me regalaron la lota los chicos de bien de mar me mandaron agua de mar y me regalaron esta lota pues yo no nunca había usado la lota siempre me hacía la limpieza nasal con la mano hacía como una cucharita en la mano ponía agua de mar y esnifaba la mandaba ahí a una fosa me hacía así me movía y sonaba y después la otra y un rato largo hasta que se destraba porque tengo el tabique torcido así que bueno es todo todo un tema entonces este cuando empecé a experimentar con esto es increíble es como un enema es como un enema a la nariz el otro día alguien hizo un comentario en el grupo de los parásitos y yo digo tal cual así lo vengo viviendo la limpieza nasal es como un enema a la nariz pero qué cosa importante que es mantener la nariz limpia y cuando uno se lo hace claro y muchas veces la gente no quiere hacérselo porque se le pasa el agua de mar que está fuerte a la garganta y te quema te pica pero claro te limpia todo entonces si es con gota puede ir el agua de mar pura pero si es con lota no conviene porque es muy fuerte con el agua de mar pura es mejor hacerlo 50 y 50 o isotónica directamente que ya a esta altura creo que todos los que están acá saben que isotónica se hace con tres medidas de agua potable más una de agua de mar pero es magnífico es magnífico la limpieza esa así que te lo recomiendo Jesús Doc siempre me ha inquietado algo el agua de mar que se comercializa y que es sometida a procesos como por ejemplo paso por luz ultravioleta pierde algo de sus propiedades en comparación con agua ay tu pregunta Doc es es la del millón no hay un día que no me escriban con esa pregunta y mi experiencia es la siguiente el agua que se compra así tratada y todo es la ideal para la gente que necesita la seguridad de lo que está tomando o que que tiene esos parámetros ¿no? de de lo perfecto de lo que tiene que ser ¿no? incluso es el agua para los que se van a inyectar agua de mar o para los que se quieren hay gente que no se quiere poner el agua de mar recolectada en la playa en los ojos entonces ese es el agua que te da la mayor seguridad ¿qué es lo que pierde el agua tratada? ¿sí? pierde el plantón pero no pierde los minerales ¿está? entonces ahí hay que sopesar hay que equilibrar yo antes que 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 era del del la que como dice el doctor Angel Gracia que repetía y repetía lo que había aprendido pues decía otra cosa pero en estos años de tanta experiencia de tanto vivido personal y visto entonces te puedo decir eso que muchas veces de acuerdo a los lugares donde se puede recolectar el agua que me ha tocado estar y hubiera preferido tener la posibilidad de comprar agua un agua de buena calidad para poder tomarla porque a mí me ha pasado en un viaje de investigación en campo de estar en playas y no poder recoger el agua yo decía pero como si yo yo aprendí y yo misma enseñé que el agua se podía recolectar de cualquier lado sí pero a mí en mis cinco sentidos y en lo que yo percibía no me daba seguridad de recolectar esa agua por lo tanto no la podía tomar entonces así te digo se pierde el planto nada más pero lo demás no es mucha ganancia hace años leía un lama tibetano que para mantener las fosas nasales limpias se tiene que absorber un poquito de agua tibia por una de las fosas y expulsarlo por la boca bueno mira eso nunca lo hice o sea yo lo hago directamente una fosa expulso la otra expulso pero claro después te sale se limpia la boca se limpia todo claro no no hacerlo con agua fría no con agua tibia es lo que yo decía sí bueno y si lo haces previo a los ejercicios de respiración por supuesto perfecto ay ángel mirá la pregunta de ángel 40 el agua no está contaminada ángel caíste como un paracaidista en este vivo se ve que nunca viste los videos de mi canal pero bueno voy a contestar tu pregunta ángel el agua de mar no está contaminada mira dice el doctor ángel gracia de los miles de años que tiene el mar y con todas las porquerías que le tiran a los humanos debería ser un mierdero palabras textuales de él y sin embargo el mar sigue siendo sigue haciendo su proceso de autolimpieza de autoregeneración a pesar de todo de todo porque es impresionante imagínense no era lo mismo el mar de hace 100 años seguramente que no había tantas cosas como ahora no sé cómo estaría seguramente más limpio pero bueno el mar no se contamina según los conceptos de los estudiosos sino que se poluciona es decir se llena de basura y de cosas que se le largan en su seno que después cuando se pone bravo y pasas esos días de limpieza del mar ves todo lo que está sacando afuera como diciendo afuera es impresionante los días del mar furioso yo creo que nunca aprendí tanto del mar como cuando estaba cerca de él por eso lo extraño tanto porque me acuerdo que había días que duraban como una semana que no se podía no te podías meter al agua y lo único que veías era todo lo que estabas pulsando pero cosas increíbles y ahí vos honrás honrás el proceso que estás haciendo es magnífico entonces ángel me fui por las ramas si vos querés tomar el agua de mar tenés que recolectarla de un lugar que el mar esté limpio que sea un mar abierto que te dé confianza y no claro no vayas a recolectar agua en un lugar cerca de un puerto que no es el lugar conveniente no es cierto porque ahí el mar se autolimpia pero si se está todo el tiempo tirándole cosas el proceso de autolimpieza es un poco complicado no griselda al usar la botellita que te obsequiaron debemos calentar un poco el agua a temperatura del cuerpo claro para las limpiezas nasales ya les dije que el agua es mejor tibia lo mismo que para los enemas entonces el agua a temperatura corporal el cuerpo la recibe mucho mejor eso ténganlo en cuenta hola griselda yo le agrego a mi spray con agua de mar gotas de aceite de coco o almendra y la uso como bruma hidratante si totalmente yo uso por ejemplo este que es grande es un limpiador que tengo bueno acá yo estoy también atendiendo en consultorio en persona entonces hago todo el protocolo del spray con agua de mar y lo que le pongo a este es agua de mar y aceites esenciales pero por ejemplo este tiene eucalipto tiene pino pongo unas gotas algunos le pongo trementina conservas en agua de mar fermentados ay justo no traje mira tengo mi chucrut en la heladera para contarles en el canal en la lista de comidas y bebidas con agua de mar ahí hago ahí voy poniendo mis preparaciones para que las tengan en estos últimos días subir unos shorts acá al canal de youtube por ejemplo con tomates cortaditos sumergidos en agua de mar los podés conservar en la heladera varios días y a partir de ahí esa conservación los vas utilizando lo que sea en ensaladas en salsas en lo que uses por ejemplo pueden ser conservaciones de corto plazo pero puede ser conservaciones como en el caso del chucrut que es yo los hago enteramente con agua de mar con agua de mar pura por supuesto estoy hablando y un chucrut delicioso exquisito eso es muy fácil de hacer si ustedes usan fermentos en el caso del chucrut se corta chiquito y simplemente se pone en un frasco de vidrio se aplasta bien 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 y se lo llena de agua de mar se lo tapa y lo dejan mínimo cuatro semanas que quede ahí haciendo su proceso de fermentación y ya después lo pueden usar perfectamente entonces eso con respecto al chucrut y después estuve subiendo unos shorts también de frutas por ejemplo les contaba que había puesto en duraznos peras y uvas cubiertos con agua de mar pura y dije bueno guardo en la heladera voy a hacer una compuesta y qué pasó me quedó porque justo había conseguido unas uvas y estuve haciendo jugo de uva y me quedó eso ahí cuando lo voy a agarrar no apenas abro y digo ay qué lindo aroma o sea era como que se había absorbido el agua de mar en la fruta y había sacado un aroma vieron como cuando uno hacía ensalada de fruta yo digo hacía porque me acuerdo cuando o sea en la época que uno comía ensalada de frutas y entonces que le cortaban la fruta que le ponías el jugo y qué sé yo después eso tenía un aroma un aroma único y esto me digo pero parece olorcito estaba ensalada de fruta y se me ocurre probarlo y estaba dulce era una exquisitez impresionante así que dije wow esta agüita que quedó impregnada se puede utilizar digamos si yo quiero en este vaso de agua común le quiero poner todo esto que queda acá del agua esa de frutas te queda un agua de sabor súper natural y te queda isotónica pero también lo que hice fue hacer la compota que era lo que había dicho porque me encanta tomar el jugo o sea el jugo de compota y quedó deliciosa por supuesto a esa fruta que quedó en agua de mar le agregué un litro y medio de agua potable y lo herví entonces quedó delicioso para darle un poquito más de dulce le puse las hojitas de stevia y quedó un agua hoy la terminé exquisita estaba así que está buenísimo quesos aceitunas espárrago y tomates macerados en agua de mar sí contame Edwin la experiencia de los quesos por favor si podés las aceitunas enlatadas le saco la solución salina en qué bien y sustituyo por mezcla mitad agua de mar y agua potable yo Guillermo yo las saco y las pongo directo en agua de mar pura no les pongo agua ni aceitunas ya también eso lo he subido hace bastante las aceitunas las compro le saco el agua las pongo en un frasco de vidrio con completamente tapadas en agua de mar pura bueno qué más Ana feliz mientras te veo me acabo de inyectar agua isotónica por primera vez en mi rodilla dolorida impresionante ahora mismo sin dolor mira Ana Luisa qué genial ves después podemos hacer un un video y nos contás tus experiencias acá dice Carlos por experiencia además de todos que uses los baños de sal o que ayude en general cualquier inflamación lo hago sobre todo porque así evitas que exista retención de líquidos además de todos que uses los baños de sal si los baños son magníficos los baños de inmersión de hecho tengo preparado todo ya para después de esta emisión de este estrés y esta adrenalina hacerme un baño de inmersión con sal por supuesto me encantaría hacerlo con agua de mar pero como ya les digo en mi caso estoy lejos y la tengo que racionar mi sueño es vivir cerca del mar y que en ese lugar haya piscinas naturales de agua de mar y de agua de martilla y que sea tan natural todos los días tomar esos baños acá me contestó Edwin de los quesos pones los moldes de queso en agua de mar dentro de un envase de vidrio si lo pones dentro de la congeladora el frío ahora que la sal se impregne dentro del queso a más tiempo dentro del agua de mar más sabor a ver para que no sé si lo entiendo los moldes de queso o sea que pero los haces vos en agua de mar dentro de un envase de vidrio si los pones dentro de la congeladora el frío hará que la sal se impregne dentro del queso ay no lo entiendo bien Edwin si pero yo creo mira las veces que he visto tus comentarios en alguno de mis videos que hace años siempre te digo Edwin pero a ver cuando hacemos un video contigo acuérdense que mi whatsapp es más 54 9 2 3 5 2 4 9 5 2 5 8 8 6 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 16 15 16 Un detalle, para las personas que quieran o que tengan interés en las preparaciones de alimentos con agua de mar, quiero contarles una cosa que me encantó vivenciar en estos tiempos. Hacer la propia comida, preparar nuestros alimentos es fundamental. Eso es algo que considero importante. Hay gente que no cocina, que tiene quien les cocine. Pues entonces me ha tocado algo que quiero contarles, que fueron dos cosas emocionantes en este tiempo, en estos dos años de experiencias. Entonces, darle clases online a la señora que prepara la comida en la casa fue para mí una emoción impresionante. ¿Por qué? Porque esto que, claro, la paciente que me consulta a mí y que yo le hablo de la importancia de la comida y qué sé yo, no cocina, le tenía que pasar toda la información a la señora que cocina. Entonces, un día me dijo, ¿no te podrías darle una clase directamente? Bueno, y al nombre de la señora, por supuesto. Bueno, entonces, en la cocina, ella en la cocina, por videollamada, indicándole toda la preparación, la organización de la heladera, de la cena, de las cosas, para tener una alimentación saludable, pero a la vez preparada con agua de mar. ¡Qué preciosa experiencia! Entonces yo pensé, qué lindo para hacer llegar esto, porque, digamos, no a todo el mundo se le ocurre, ¿no es cierto? Incluso hay gente que tiene restaurantes, comedores. Yo digo, qué bueno que le puedan pagar una capacitación a sus empleados, a los que hacen la comida, para que aprendan a cocinar con agua de mar. Y yo estoy feliz de enseñar eso. Realmente, me ha tocado, justamente el caso este que acabo de decirles, de una empresa que prepara viandas, viandas, o sea, comida que ellos les llevan a los clientes a domicilio, ¿no? Por determinadas dietas y tal. Y bueno, han visto mis videos y tal, y me han contratado para clases. Y yo digo, qué hermoso poder hacer esto, multiplicar estas ideas, digamos, dueños de comedores, de restaurantes, de viandas o comidas que se hacen para dietas especiales, que sean capacitados con clases fáciles, con estos tips, como digo, de conservar, preparar, que no le tengan que poner nada químico a las cosas para conservarlas, que no usen ya la sal común. Imagínense qué preciosidad. Así que digo, bueno, ojalá y sí podamos hacer llegar estas ideas a otros y bueno, y aprovechar hasta ahora estos medios que tenemos, porque yo estoy feliz de ver a alguien que está en su cocina con las cosas y yo les puedo decir cómo prepararlas desde lejos. Es algo que yo lo había hecho cuando hacían las investigaciones en campo, los viajes, que la gente me alojaba en sus casas y yo les cocinaba con agua de mar y enseñaba a otros. Pero así aprovechar que hacemos también online es posible. Y el alcance precioso que tiene, porque déjenme decirles una cosa, el 50% de la gente que atiendo que toma agua de mar vive con otros que no quieren tomar agua de mar. Y han terminado por la opción de no decirles que cocinan con agua de mar porque su familia, es muy fuerte esto, ¿no? Pero su misma familia le dice que no quiere el agua de mar. Entonces ya, esto lo vengo haciendo hace bastante tiempo, les digo, no adoctrinen a la gente, aunque sean sus seres más queridos, no los obliguen, porque es peor. Si ustedes quieren obligar a alguien a que tome agua de mar por lo buena que es o lo bien que se sienten ustedes, puede ser que el otro rechace. Pero si ustedes preparan sus comidas con agua de mar, bueno, saben que la comida está deliciosa, que está mineralizada, que tiene toda la energía necesaria y que si ustedes no se vuelven fanáticos de hacer, por ejemplo, los jugos salados, ¿no? O las leches vegetales saladas, y el otro va a decir, no, esto le puse de agua de mar porque está salado. Pero en las recetas que yo doy, saben que les doy justo los tips para que ustedes hagan todo sin que les quede feo, especialmente a los niños que no les gusta que quede un sabor diferente a lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Así que, bueno, eso es algo que les quería compartir, unas experiencias muy lindas de enseñar a la gente que tiene llegada a otros, a muchos otros, y la importancia de la alimentación, porque hay personas que no cocinan en su casa, que compran la comida afuera, pero que, imagínense, todavía hay gente cocinando, o las dietas sin sal, como dicen, para los que no pueden tomar sal, pero que finalmente les ponen, como me decía el otro día una señora, les ponen una sal de apio y qué sé yo, que a ella le parecía la comida espantosa. Entonces, ¿cuánta educación todavía hay que hacer? Y yo estoy feliz y agradecida de que muchas personas elijan mis enseñanzas, mi manera de transmitir este conocimiento en forma simple, directa, sencilla, y así por videollamada. Así que también les quería compartir esto, esta alegría tan linda que he tenido en estos últimos tiempos, y la alegría de verlos a ustedes, porque a veces me dicen, ay, yo te vengo viendo los videos hace tantos años, pero para mí estar en videollamada con ustedes, mirarlos, escucharlos, es también muy emocionante, porque es mi oportunidad de conocerlos. Ustedes me conocen a mí, pero yo no. Así que también son momentos muy, muy especiales los de las sesiones particulares. Gracias, gracias a cada uno por elegirme. Así que bueno, creo que ya estoy. Una hora veinte en vivo es suficiente. Voy a saludarlos. Ana. Saludos, Ana. A ver qué dice Edwin. La sal, al ser deshidratante, ayuda a que el líquido natural del queso sea reemplazado por el agua de mar. O sea, pero no me contaste si los haces vos los quesos. Griselda pregunta, ¿gotas de agua de mar en los ojos es hipertónica? Sí, sí, sí. Después si mirás de nuevo, vas a ver que lo dije. Acá Ana Luisa te pregunta el doc, o la doc, no sé si es hombre o mujer, fíjate que te pregunta cómo te inyectaste. Y ¿sabes qué? Doc Holiday, en el canal, en el canal de YouTube, Griselda Donatucci, la parte de listas, tenés más de 60 videos de inyecciones que por ahí te pueden interesar. Cindy dice, yo deseo empezar a inyectarme aunque me da nervio la aguja. Y a mí ni te cuento, Cindy. Ahí los videos podés ver cuando estuve en Nicaragua que me puse de testimonio vivo en una inyección de agua de mar en vena. Bueno, saludos para todos. Creo que leí todos los comentarios. Sí, a mí me gusta que estén en vivo por si tienen preguntas y eso, aprovechar y responder. Hernán, un abrazo desde Costa Rica, qué lindo. Le extraño el mar. Por favor, mándenme sus experiencias de meterse al mar, de cómo están las playas. Así me infregnan con esas vivencias y me ayudan a no extrañar tanto mi mar. Bueno. Cariños para todos. Entonces, Julia, un beso, saludos. Entonces, acuérdense que volví a activar el grupo y el grupo de Facebook Agua de Mar Salud y Vida. Para los que no usan Facebook, está Telegram. María Luz, pero en Valencia, ¿qué hora es? Es de madrugada. Estás ahí, un beso. Valencia, España. Así es, qué sé yo, las 4 o 5 de la mañana deben ser. Qué lindo. Bueno. Ah, los que no tienen Facebook pueden ir a Telegram. En Telegram está el canal, el canal público Agua de Mar Salud y Vida, Griselda Donatucci. Y parece ser que, por ejemplo, yo publico algo en el canal y ustedes tienen opción de comentar y sale como en un grupito aparte, ¿no? Pero bueno, interesante la configuración de Telegram. Miren, yo estoy feliz porque Nueva York, México, España, Costa Rica, y acá este no lo había visto. Soy Nelson Paredes, Tomo Agua de Mar. Nelson, no había visto tu mensaje. A ver, Tomo Agua de Mar desde hace 4 años, extraordinario, lo que me ha pasado y pronto le estaré dando mis testimonios. Claro, Nelson, escribime, mandame un mensajito de WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. Ah, ya sé lo que les tenía que decir, justamente hablando de esto, de los videos. si ustedes conocen a alguien que haga terapias con agua de mar o terapias naturales o venda agua de mar o productos con agua de mar, por favor, díganle que se comunique conmigo. ¿Por qué? Porque si ellos quieren hacer una publicidad y tienen que pagar una publicidad a alguien, es mejor que hagan el video conmigo, que hacen un video con ese contenido valioso que ellos tienen o brindan y hacen una publicidad. O sea, que se lo pagan el video a la persona correcta, en el canal correcto, porque los buscadores de agua de mar o de terapias con agua de mar, o de productos con agua de mar, visitan mis redes sociales, mi canal. Así que ahí hacemos una labor de beneficio mutuo para todos, por el bien de todos. ¿Sí? Hacemos videos con publicidad y contenido valioso, que de esto se trata, porque si no, o sea, hay gente que me escribe todos los días preguntándome quién vende agua de mar, dónde venden agua de mar, y yo no me puedo responsabilizar en recomendar gente que no conozco, por eso también los quiero entrevistar, porque después ahí, digamos, les hago todas las preguntas que yo siento que tengo que hacerle a alguien que vende un producto o un servicio, para conocer, pero para que ustedes también conozcan a la persona que está detrás de lo que ofrece, de su producto o de su servicio. Eso también se los quería compartir, así me ayudan a correr la voz, para que tengamos esas referencias. Newton, hola, mirá, desde Brasil, qué lindo, gracias. mi correo electrónico, griselda, mercedes, donatucci, arroba, gmail, punto com, el nombre lo miras en YouTube y ves cómo se escribe bien, y si no, este, debajo de cada video en YouTube, yo pongo todos los enlaces, mis contactos. ¿Ves qué lindo? Como te digo, yo creo que son tiempos ahora de hacer negocios conscientes. Por ejemplo, la pregunta del millón de todos los días, ¿cómo sé si el agua que venden en Mercado Libre no es agua con sal? Yo no puedo contestar eso, o sea, lo que les puedo decir es, ustedes tienen que hablar con el vendedor, y yo lo que puedo hacer desde mi lugar es esto, hablo con los vendedores que conozco, ¿no? Porque por eso les estoy pidiendo a ustedes que me ayuden a correr la voz, porque hay otros que no conozco. Entonces, y les digo, si quieren, hagamos un video donde ustedes presentan todo, quiénes son, dónde recolectan el agua de mar, cómo la preparan, o sea, cómo la venden, cómo la comercializan, en fin, todo eso, ¿para qué? para que la gente sepa quién está detrás de su marca. Gracias por estar, los quiero mucho, son muy importantes para mí. Besos, abrazos, y hasta, hasta cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!